Ayer la rectora Sandra Oblita se presentó ante el país para una rueda de prensa, y queremos aclararlo desde aquí, de la auditoría de Tibisar y de las rectoras. Porque esa auditoría no se parece a lo que hemos pedido ninguno de los actores. La auditoría que se está haciendo en el CNE la solicitó el comando Simón Bolívar, Enrique Capriles Radonsky. Aquí hubo una reunión en UNASUR antes de montar el chaucito de la asamblea, en la cual se ratificó y se acordó que esa auditoría se iba a realizar. Y posteriormente decidieron que la auditoría que nosotros habíamos solicitado, que es con acta, cuaderno, en la estadística de la Cactahuella, y además de eso, todo lo que tiene que ver con las papeletas, no fue negada. De esos cinco pasos que tiene la auditoría, solo nos dieron dos, que es la máquina y las papeletas. Y cuando uno veía ayer a la rectora, uno se imaginaba, como venezolano, que uno va al cajero automático, pues, y uno retira 400 bolos. Se lleva esos 400 bolos y la máquina le da un papelito. Pero después usted quiere auditar el papelito. Y va y pide el estado de cuenta en el banco. Y va al estado de cuenta del banco y te vas a dar cuenta que el caja de retiro del papelito coincide con el estado de cuenta, si todo lo da la máquina. Nosotros no estamos discutiendo esa verificación. Nosotros estamos pidiendo la auditoría. Y la auditoría es cuaderno de votación, Cactahuella, y por supuesto la auditoría de duplicidad del voto. ¿Qué queremos buscar? Lo que dijo Jorge Rodríguez hace un año, y lo dice Diosdado, que para el que haya una auditoría tiene que estar el cuaderno, la Cactahuella, las papeletas, y por supuesto la máquina de votación. Entonces si todos coincidimos en los criterios de una buena auditoría, ¿qué es lo que está haciendo el CNE? Entonces uno coincide con que es una mamarrachada. No es que es chimba, es que además ahora es una mamarrachada la auditoría que estamos viendo en el CNE. En relación con eso queremos señalar, y vamos a esa parte ahorita en la declaración. Hay que decirle ahorita, ahorita ya está bueno de mentira. O sea, la mentira tiene un límite. Ella dijo dos cosas ayer. Primero dijo que este resultado, más que técnico, era un resultado moral. Mire compañera, no hay moral en el CNE, eso es como la harina paz en el mercado, no hay. Y no es moral cuando no se cumple la palabra. Y ustedes violentaron la palabra que empeñaron con el país. Así que no hablemos de moral. Y tampoco hay moral cuando usted dice ayer que no nos ha dado la auditoría del SAI, porque eso requiere de tiempo. Eso está listo. Y aquí está Vicente que lo puede decir. Hace más de tres semanas nos ofrecieron a nosotros la auditoría del SAI, pero hasta el nivel del municipio. Y cuando se le exigió que fuese hasta las mesas, no dijeron que no nos los iban a dar porque íbamos a crear una polvoreda. Ya van a levantar una polvoreda ustedes. ¿Cuál polvoreda? Si el resultado es transparente, no hay ninguna polvoreda que levantar. Ahí simplemente hay que entregarlo. Así que esa es la segunda mentira de Santa Olita del día de ayer. A lo que nos tiene acostumbrados la rectora. Porque para ella no existe el padre nuestro, sino la mentira nuestra de cada día. Eso hay que decírselo además. Es una irresponsabilidad lo que ella dijo ayer. Los de la auditoría de duplicidad, ya deberían estar en tiempo de entregarla. Ella sabe tanto como nosotros que ya estamos a 30 días del proceso y que faltarían, si acaso, 20 días para poder nosotros recibir esa auditoría de duplicidad. Ahora la excusa es la verificación para no entregarnos el material. Son dos cosas muy distintas. Las auditorías pueden ir andando y la verificación mandando por su lado. Entonces, en ese sentido, la rectora no fue sincera ayer con el país y eso hay que decirlo. Y de verdad le hacemos un llamado. Si vamos a hablar de moral, vamos a hablarlo en serio. Y si vamos a hablar de moral, hay que decirle a la rectora que si le queda algún rayito por allá de moral, le responda a Nicolás lo que dijo ayer. ¿Dónde está el CNE, pues? ¿Cómo es que Nicolás Maduro sale ante este país ayer en un acto político interno del PSU, producto de que él no tiene ni el reconocimiento de su liderazgo en el PSU? A decirle a los venezolanos que él tiene el número de cédulas de 900.000 que no votaron por él. ¿Qué quiere Nicolás? ¿Que la gente crea que el voto no es secreto? No, Nicolás, te equivocaste, hermano, como todo, para variar, te equivocaste. Nosotros los venezolanos demostramos el 14 de abril y se confirmó que el voto es secreto. Es imposible que nadie sepa por quién vota usted. A menos que usted vaya con un voto que ya man asistido y que en la mayoría de los casos es voto obligado, que es una cosa diferente. Pero del resto el voto es secreto. ¿Qué puede tener Nicolás? Ah, que en su 1 por 10 hay 900.000 que no fueron a votar. Bueno, chicos, si no le gustabas tú como candidato, ¿por qué iban ahí a votar? Ah, pues, lamentablemente para ti no pudieron llegar a obligarlos a que fueran a votar. Y no votaron los 900.000 que no votaron por ti porque tu candidatura no les parece una opción como no les parece una opción a la mayoría de los venezolanos. Pero eso no puede ser para que ahora se utilice esa información para amedrentar a los venezolanos como diciendo yo sí sé por quién votaste, no sabes por quién votó nadie, chicos. Tú no sabes ni qué pasa en este gobierno, tú no sabes lo que pasa en este país. ¿Qué vas a hacer tú por quién votó nadie? Si la máquina garantiza el secreto del voto. Tú todavía no sabes si eres presidente, vas a saber por quién votó la gente.